Música 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 Copando la ciudad al estilo de Mojojojo Música Papá Noel se quedó sin regalos El último que le dice Jojojojo Viene toda escotada de rojo La bala la incrusta justo entre tus ojos Somos el pene fino limpiando piojos Versace en los pies los anteojos Se vende el roquefort Mi farro con los rifles En la mariconero una corte y te vamos a dejar el sistema en default Deje enamorada un par de hotineras Papi eso que no juega en primera En Guadalajara con una pantera Si me ve con la rub Rubias salteras y halcones rodean la terraza Esa huesa suelta pa la casa Los jefes comandan la plaza Tenemos la sauna con pelaraza la tengo pa encima Y le brincan las tetas Te maté y salí pa te hacer en la ruleta No hay Roma y Julieta, el farromeo y Julieta Somos la fibra al magnesio Le tomamos la casa al Ezio No te voy a hablar del negocio Te enseño a ubicar esos percios Porque papi yo no soy tu socio Es en negro mami ya falleció Te dejo las cosas bien en claro Porque el respeto no tiene previo Ese martín cabrón si William Walla Me insucionan en ámbito y llenan de bala Rebulte y bala La cortamos y quedaste en la sala La fuleta esta en la Harley Davidson Su gemido lo tengo hasta Errington Tirando en el piso un par de Washington Se quedaron con muchos más que mi Por eso que le di un año en ventaja Mas el tiempo adentro que estuve en la caja Ahora estoy en la mesa Billete una baño y me escando baraja Sicario en la Yamaha En un rato te curan con una mortaja No me ronquen cabrón si no va a conocer El filo de la navaja La tengo loquita si soy el cantante No me compro prendas si no ten brillante Si quieren un party reservo al instante Contesto si es muy importante Somos obligadores en los tiempos de antes Si somos unos tiempos bastante importantes Diste un paso atrás y odieses adelante Firmame aquí lo que un probante Cuántos años recorriendo el mundo Si saca merda comercial Nueve años sigo demostrando en el juego Ser el más real Te enseñé que uno puede tan fácil venderse Y eso no se puede comprar Te mostré que si cierran la puerta De alguna manera la íbamos a tumbar Cuántos años recorriendo el mundo Si saca merda comercial Nueve años sigo demostrando en el juego Ser el más real Te enseñé que uno puede tan fácil venderse Y eso no se puede comprar Te mostré que si cierran la puerta De alguna manera la íbamos a tumbar Yo tengo más derecho a cantar corridos Más que muchos personajes en México Peso con la mafia más grande del país Dejando los giles parapléjicos Yo no soy a los 100 pero si fui recluso La joya en la caja si ya ni las uso Yo también si quiero me tomo un avión Y le compro otra que un par de prendas al ruso Venía en la visa Aprobación por amadera Si las Fender salen de la funda Te rajamos en medio de la tierra Si me busca la mami que están la jurando De puta por Cancún y Miami Pero yo nunca pago el proceso En tu caso ustedes más me tienen que pagar a mi Si no va a vivir por Instagram follow me A esos rappers la ruina en la economy Fumo a hierba hasta jugando a un Konami Japonesa te peño en el tatami Si vencín que vení por ahí son los míos Y pa' Messi vacilo como lo y mío Montado en un Hot Wheels de 70 mil Al carajo no es soya El dólar me fiel a mi Montes años recorriendo el mundo Así saca mierda comercial 9 años sigo demostrando en el juego Ser el más real Te enseñé que no puede tan fácil venderse Y sois no se puede comprar Te mostré que si cierras la puerta De alguna manera la íbamos a tumbar Montes años recorriendo el mundo Así saca mierda comercial 9 años sigo demostrando en el juego Ser el más real Te enseñé que no puede tan fácil venderse Y sois no se puede comprar Te mostré que si cierran la puerta de alguna manera la íbamos a tumbar